El 13 de abril pasado falleció a los 98 años el más famoso tanguero argentino Mariano Mores, compositor de taquito militar y el clásico tema de cierre de feliz domingo en el canal 9 argentino, la luz de mi ciudad, ha hecho obras maestras del tango y de la música popular argentina. DIAGOS MORADORS